¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol & Fan. Atención, bueno, os voy a enseñar alguna captura de pantalla que tengo porque parece que efectivamente, como estáis viendo ya a continuación, el Manchester United es el equipo que más se está moviendo por Sergio Reguilón. Y digo esto porque es noticia en el sentido de que era el Chelsea el que tenía la gran ventaja y le había tomado la delantera a todo el mundo con respecto al fichaje de Sergio Reguilón. Sabéis que lo hemos venido comentando. Sergio Reguilón ahora mismo tiene una situación un tanto atípica en el Real Madrid precisamente por esa lesión que se ha producido con España que lo está dilatando todo pero era un jugador que estaba prácticamente cantado que iba a salir a la Premier. ¿Por qué a la Premier? Muy sencillo. El Sevilla no podía cubrir las expectativas económicas que exige el Real Madrid que van a estar en torno a los 30 millones de euros muy probablemente. En segundo lugar, el Real Madrid no tiene espacio porque están por delante de él Marcelo y Fernand Mendy y ya hemos visto que Zidane en un principio les prefiere a ellos y les está poniendo a ellos y además es más, está ya casi prefiriendo más a Fernand Mendy que a Marcelo precisamente para hacer esa transición dulce que yo creo que va a implementar esta misma temporada así que muy difícilmente Sergio Reguilón iba a terminar jugando en el Real Madrid. Y en tercer lugar porque lógicamente los equipos de la Premier son los que están mejor preparados a nivel económico y luego como proyecto deportivo para un jugador como Sergio Reguilón. Sergio Reguilón daos cuenta de que es campeón de Europa League y eso ha impresionado mucho a nivel internacional y ahora mismo los clubes ingleses son los únicos capacitados de ofrecerle realmente proyectos serios donde vaya a jugar las máximas competiciones y donde vaya a tener las máximas garantías de que pueden realmente ganar. Así que yo creo que por ahí va a estar por la Premier. Que luego además el Manchester United es verdad que ha puesto una oferta sobre la mesa del Real Madrid y que esto está contrastado. También es cierto. Parece ser que Ole Gunnar Sosker solo tiene, de hecho solo tiene a un lateral izquierdo que ahora mismo no recuerdo el nombre pero solo tiene a uno y a un canterano. El canterano pues no termina de convencer y el otro lateral izquierdo tampoco. Así que bueno pues con Reguilón lógicamente terminaría de completar o de complementar o de rellenar de alguna manera esa parte del campo que yo creo que le podría venir bastante bien y por eso entra dentro de su proyecto. Y además el hecho de haber ganado la Europa League también le ha venido muy bien como escaparate internacional a Sergio Reguilón. Luego, ¿qué va a hacer el Chelsea? ¿Se va a quedar ahí a la defensiva esperando a ver qué ocurre? Pues hombre, no lo sé. Yo personalmente creo que el Chelsea, daos cuenta de que ahora mismo este año ha hecho cuatro fichajes enormes como Zille, como Havertz, como Timo Werner y como... no recuerdo el cuarto fichaje pero bueno, en cualquier caso han sido más fichajes pero han sido fichajes bastante, bastante interesantes, bastante grandes y que lógicamente pues bueno, de alguna manera le van a poner en el top de la Premier y Sergio Reguilón seguramente sería pues un poco la guinda, ¿no? porque ya va a tener refuerzos en prácticamente todas las posiciones. Estaba parando para ver si recuerdo al cuarto gran fichaje pero no termino de acordarme a Timo Werner, Zille, fue justo el que ficharon... después de decir ficharon a Timo Werner, quiero recordar, bueno es igual. En cualquier caso ha sido un buen fichaje, estoy seguro de ello. Y más allá de esto, pues lo que digo, si consiguieran fichar a Sergio Reguilón evidentemente yo creo que sería una posibilidad muy buena para él porque al final yo creo que el Chelsea tiene un muy buen proyecto. Daos cuenta de que está todavía reaciéndose después de que saliera Hazard y Sarri de esa... no de la temporada anterior sino de la anterior, de la de 2018-19. La de 2019-20 fue una temporada realmente de transición donde el Chelsea pues al final cayó de manera bruta en Europa, no tuvo posibilidades en la Premier y yo creo que a eso precisamente le quieren poner remedio y de alguna manera quieren competir con los mejores jugadores y de ahí que se hayan reforzado tanto tantísimo, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver qué tal se les da este año vamos a ver si efectivamente se animan a ir y a pelear por Reguilón con el Manchester United que lo veo complicado, pero bueno, en cualquier caso lo más importante es que para el Real Madrid si se vende finalmente a Reguilón que todavía no las tengo todas conmigo, pues que de alguna manera deje el mayor número de dinero posible en caja. Así que nada más, amigos, dale like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J Fútbol and Fun.